Como estaba pronosticado, la zona centro-oeste, que es este cordón que menciona el ministro, son los lugares donde hemos tenido información de este tipo de incidentes, alguna voladura de chapa, algún árbol caído, nada que revista mayor gravedad, sobre todo es el servicio eléctrico y la conectividad de telefonía en lo que es Butarranquil, el lugar con mayor afectación. Bien, ¿se le recomienda a la gente que en lo posible no salga de su casa, que tenga mucho cuidado con alguna voladura? Dentro de las posibilidades, evitar el tránsito, evitar el tránsito peatonal, sobre todo extrema precaución a las personas que vienen en departamentos, se siguen observando a esta hora del día macetas, sillas, reposeras en balcones, es muy importante el autocuidado y la protección en estas situaciones, evitar transitar dentro de las posibilidades, fundamentalmente por eso preventivamente también se suspenden las clases, lo que reduce muchísimo el tránsito, prestar atención a los comunicados y en función de eso prevenir que siempre es mejor que después lamentar. Hay un riesgo grande que es el de los incendios, ya pasó la última vez con el temporal de viento importante. Otra recomendación importante, bueno que lo traigas a colación, es evitar cualquier tipo de quema a cielo abierto, de cualquier tipo de material que pueda ser susceptible de ser volado, porque la propagación es inmediata, los árboles están con más follaje, ha habido poda, entonces hay material combustible, tenemos muchas zonas de chacras acá en el Alto Valle y tenemos muchos loteos en zonas de chacras, entonces quizá uno hace una quema controlada en un patio, pero no tiene en cuenta que enfrente hay una chacra y esa fue una de las situaciones más complejas que vivimos el 23 de agosto, no está de más decir que las ráfagas que se esperan, en principio no tendrían el nivel de intensidad del 23 de agosto, pero la quema a cielo abierto siempre en este contexto es un gran riesgo de propagación.